Yo quiero que comprendas, vida mía, que tu amor y mi amor No puede ser, que quiso ser sincera el alma a mi Y por no herirte a ti, todo callé Te tuve una vez, muy dentro de mi corazón Y no sé por qué me fui, alejando de ti Perdóname bien, si digo toda la verdad La vida es así y debes de comprenderla No volverás a escuchar mis palabras de amor Ya no tendrás el calor de mis besos Y quiero desearte hoy que me alejo de ti Que encuentres al fin quien comprenda tu cariño Ya no tendrás el calor de mis besos No volverás a escuchar mis palabras de amor Ya no tendrás el calor de mis besos Y quiero desearte hoy que me alejo de ti Que encuentres al fin Que encuentres al fin quien comprenda tu cariño No volverás a escuchar mis palabras de amor No volverás a escuchar mis palabras de amor